Dani Osvaldo, abandono y deuda. Todo lo lindo de la reconciliación de Dani Stone con Janina Maradona esconde un lado un tanto más oscuro y difuso. Su ex, Anna Ortigler, lo volvió a acusar de no pagar alimentos y no hacerse cargo de Jean Luca, su hijo mayor. El conflicto viene de larga data y al parecer todo sigue igual. Todo sigue igual, todo sigue igual de bien. A mí me aumentan el alquiler ya para el mes que viene a un valor muy alto y yo estoy tratando de resolver eso porque con la cuota que hoy en día tengo, que ustedes ya saben cuál es, no llego a nada. Frase textual que viene del entorno de Daniel Osvaldo. Ana se quiso aprovechar con este acuerdo, con esta suba de lo que es la cuota alimentaria. El padre le dice a su propio hijo, yo a partir de ahora te hago la cruz. Osvaldo. Osvaldo. Después de una discusión. A su hijo. A su hijo. Tweet de Anna Werlinger. Sos una gran mierda. Hacele la cruz a tu hijo. Te vas a morir solo, fracasado, no servís para nada. Y esperame, porque esta te la cobro yo. La versión que nos llega es que hoy Jean Luca querría irse a vivir con Daniel Osvaldo. ¿A qué no soy así? Yo vine a pedirle que sea a cargo de mi hijo. Ya lo está sospechando porque se da cuenta de cómo es él. Después de ver esto, desde la producción de La Tarde nos preguntamos, ¿por qué Daniel Osvaldo sigue sin hacerse cargo de lo que le corresponde? Bueno, Diego, tenés información de esto. Ahora entiendo un montón de cosas yo, pero explícame. Bueno, la única verdad es la realidad. Sí. ¿No? Porque, bueno, hay versiones cruzadas, quedó evidenciado entre una y otra parte con el informe. Pero a ver, ¿qué es lo concreto? Que hoy Daniel Osvaldo tiene una deuda de alimentos que asciende a los 600.000 pesos. Producto de qué? De no estar pagando la cuota actualizada desde diciembre del 2021. Paga 50.000, debería pagar 50.000 pesos por mes. Desde diciembre del 2021 no paga. Y no solo eso. Después de siete años, siete años sin que la jueza actualice la cuota. La cuota, y recién hace poco, la actualizó a 100.000 pesos. Pero bueno, estamos en la misma... ¿A partir de cuándo? No sé la fecha exacta, Luis, pero sé que es reciente. Sí, tengo la misma información, que se pasó a 100.000 pesos y el temor es no pagar la de 50. Claro, igual no paga. Ahora empieza a correr la de 100. Pero, digo, Daniel ha tenido problemas con todas las mujeres por este tema. De hecho, se enoja mucho. Muchísimo con los periodistas que tocamos el tema. No le gusta que hablemos de eso. Yo creo que él cree simplemente que es un rockstar y que por eso queda eximido de su tarea como padre. Aparte, también un poco desleal para con un hijo. Porque él puede hacerlo. Bueno, a ver, ¿qué pasa cuando la cuota de alimentos se demora tanto tiempo? No, acá hay una cuestión que tiene que ver con un impulso de la parte reclamante. La capacidad del alimentante, la capacidad económica va a ser el techo para que la jueza pueda determinar, como base imponible, supongamos, vos cobras acreditadamente 100.000 pesos por mes, la jueza, el juez o quien le toque dirimir este conflicto, va a disponer un porcentaje sobre eso. Ahora, por supuesto, que con la tasa inflacionaria que tenemos en Argentina, la actividad procesal que tenés que llevar adelante dentro de un expediente de familia tiene que ser intenso, porque si no queda depreciada, si no prevé un indicador, un índice de actualización. Bueno, pero perdón, acá ni siquiera eso, porque por más que den una cuota alimentaria de 500.000 pesos, él no la paga. Pero que no la pague, está bien, pero que no la pague, vuelve a ser el mismo problema que quien no reclame la actualización de la cuota, porque existen resortes, vos le podés impedir la salida del país, lo podés anotar en el registro de deudores alimentarios, verdaderamente podés empezarle a acercar el camino al deudor alimentario. Entonces, si vos no lo haces, no hay una compensación entre la denuncia mediática y la realidad fáctica. Lo que pasa es que una madre, calculo que espera del otro lado que en algún momento reflexionen y no tener que llegar a ese límite de pedir que no salgan del país o que lo pongan en el registro de deudores. Digo, calculo que en esa, en Ana, ¿no? En Ana debe haber esperado tratar de llegar a un acuerdo y no lo está logrando. Pero ahí hay que agregar otro lado. El interés es la medida de la acción. El interés es la medida de la acción. Porque vos no podés decir mediáticamente que pasan tales y cuales cosas y no asestar o insistir a tu abogado o a tu abogada para que haga los reclamos correspondientes y comience a utilizar todos los resortes que el Estado tiene para obligar al deudor alimentario. Ahora, si vos me decís, no tiene, verdaderamente tuvo un mal pasar económico, lo estafaron, etcétera, o mil motivos para que la persona no pueda hacer... ...baja y lo vemos en el exterior. De hecho, hace muy pocos días estuvo con Janina en la costa argentina, en las grutas, creo, ¿no? En Lecochea, sí. En Lecochea, no me acuerdo dónde estuvo. No, en las grutas. Estuvo dando vueltas y siempre se lo ve viajando. Pero también la ves a Jimena Varón, que Jimena es una persona de un perfil muy bajo. Y ves que, a ver, Jimena tiene buen vínculo, pero del otro lado no es un padre demasiado presente. De hecho, las chicas, cuando digo a las chicas me refiero a las tres mujeres, que son tres las madres, ¿no? Sí, sí. En un momento se han juntado, Luis, se han puesto en contacto, se han comunicado como para traccionar juntas, ¿no? Y saber, che, con vos se está pasando lo mismo, conmigo también. Digo, es una actitud rara. Yo creo que le falta a Osvaldo rodearse, o a alguien de los que lo quiere bien, decirle, che, ponete a tono con esto, porque es lo que te corresponde a vos. ¿Entendés? Bueno, la versión de Osvaldo, o del entorno de Osvaldo, que nos llevó en su momento, aparte lo contaban, estaban en informe, es que él le ofreció en su momento comprarle un departamento y ponerlo a nombre del hijo, para justamente resolver esa deuda que tenían. Sí. Pero la deuda de Cáceres, ¿cuánto es? Y que ella no aceptó. ¿La deuda de cuánto es? No, hoy es de 600.000, no me refiero a la deuda ahora. Me refiero al conflicto. Sí, sí, sí. En su momento, él le ofreció comprarle un departamento, y ponerlo a nombre del chico, así como hizo con todos sus otros hijos, y aceptaron, pero ella no aceptó. Si se vive quejando de que Daniel... Mirá, Daniel Osvaldo... Porque sentía que capaz con ese argumento, él se desligaba. Hay algo que observo en las redes de Daniel Osvaldo. Él cuando está mal con Janina y se separa de Janina, aparece en todas las fotos con los hijos. Vuelve con Janina, se olvida de los hijos, no tiene nada más, salta la ex. El tipo es como si funcionara en función de si está en pareja o no está en pareja. Bueno, en Italia había tenido un problema. No sé cuál es la situación hoy, pero al menos a principio del año, había un expediente abierto de Elena Brachini. No se jode allá, ¿eh? Una mujer italiana. De hecho, se presentó en tribunales y lo acompañó Janina. Janina, sí. Bueno, y él allá, bravo, le están exigiendo que pague. No sé si habrán acordado esa información, no la tengo, pero bueno, estás hablando de un perfil, no es un caso aislado el de Ana Oertliger. Recuerdo un reencuentro de Osvaldo con el nene, no voy a dar el nombre, con el nene de Jimena en medio de un conflicto, que lo primero que hizo fue subir. Era en un hall de una casa, como que se estaban encontrando y era después de una separación, como mostrándolo también. Viste siempre. Miren, Giles, estoy con mi hijo, para los que hablan al pedo. Era un comentario de ese estilo. Sí, salvo que no esté en una buena situación económica. Pero lo decís. Daniel, ¿cómo no vas a dar una buena situación? Porque una cosa era cuando era futbolista, otra cosa puede llegar a ser hoy. Ah, bueno, pero sabemos que los futbolistas invierten, invierten en propiedades. Tampoco fue Messi. Bueno, no fue Messi, pero yo estoy segura que deben invertir en propiedades. Bueno, cuando en Boca tenés un buen pasar. Cuando en Boca, con Janina, Diego, inversiones... Muy bien, cerramos, cerramos, Diego. Hay una solución, el tema va a pasar a mayores. Y esa es la información que tengo yo.